Sindicato Mexicano de Electricistas Muy buenas tardes, estamos en el contexto cercano del 68, se van a cumplir 50 años del mismo y se van a hacer algunas actividades aquí en Radio Esme, en actividades y programas, probablemente haya más que eso, pero vamos a empezar con una serie de entrevistas con compañeros del Poli. Normalmente lo que más sabemos del Movimiento Estudiantes del 68 se refiere a los dirigentes de la universidad. Es extraño que, aunque hay dos o tres conocidos politécnicos que se dieron a conocer por la época, de las bases, de los movimientos de los estudiantes del Politécnico, poco sabemos. Está invitado este día Guillermo Palacio Suárez, que en su momento era estudiante del Poli, y nos va a narrar y a platicar la experiencia de él y sus compañeros de Politécnico durante el 68. Y por lo pronto le vamos a preguntar que nos diga cómo inicia él, dónde estaba, qué estaba estudiando, y un panorama general del 68, cuando él inicia en estas actividades del Movimiento Estudiantil, que hoy recordamos y que, como siempre decimos, en el 68 no se olvida. Sí, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Guillermo Palacios. En el 68 estaba yo en la Prevocacional 4. Las Prevocacionales eran nivel secundaria en el Politécnico. Estaba yo en la 4 y la 4 estaba en Traterol, con muy cerca de la Vocacional 7. Comencé a participar, sin haber participado nunca antes, en ningún otro movimiento. Supimos muy de pasadita que había habido en Francia un movimiento estudiantil que se conoció como la Revolución de Mayo. En pleno movimiento nos sorprendió la invasión de tanques soviéticos a Checoslovaquia, que fueron a reprimir un intento de democratización del proceso socialista en ese país. O sea, con esto quiero decir que en 68 hubo una rebelión juvenil a nivel mundial. impactó en muchos países capitalistas. Como ya dije, en Francia fue la Revolución de Mayo, en Estados Unidos grandes movilizaciones en contra de la guerra en Vietnam. Dentro de Estados Unidos también se levantó el movimiento de las Panteras Negras. En fin, hubo muchos movimientos en países capitalistas, pero también en países socialistas. Ya mencionamos Checoslovaquia, pero incluso en ese tiempo, desde un par de años antes, había comenzado en China algo que se conoció como la Gran Revolución Cultural Proletaria. era un movimiento de estudiantes, de campesinos, de obreros, de milicianos, que salieron a las calles a denunciar públicamente a los dirigentes del Partido Comunista que se estaban desviando hacia el camino capitalista. Pero esto no lo conocíamos más que muy remotamente, no teníamos conciencia de ello. Como dije, no había participado antes en ningún otro movimiento. El 68 nos sorprendió. Comenzó con un problema muy, aparentemente superficial, que fue una represión de los granaderos desmedida, desproporcionada a grupos de estudiantes que jugaban fútbol en la calle y que terminando el partido, pues los que no quedaron conformes, pues armaron pleitos. Se generalizó una batalla campal ahí en la Ciudadela. En el problema estaban la vocacional 5, la vocacional 2 y la prepa particular Isaac Ocho Terena. Pero esa desmedida represión de los granaderos pues despertó mucha indignación. Tenía mucho tiempo que el Politécnico no se movilizaba desde que el Ejército tomó el internado, cerró el internado en 1956, pues la organización estudiantil había caído en manos oficiales, estaba controlada por gente del PRI. Entonces, estos pues impidieron la organización de los barrios estudiantiles. Cuando esto ocurre, ya había dentro de varias escuelas del Politécnico cierta oposición en contra de la FENET. Ciencias Biológicas, Física y Matemáticas, Economía, la vocacional 7 principalmente. Pero con lo que ocurrió a partir del 23 de julio, pues obligaron a la FENET a convocar una manifestación de protesta y pues los de la FENET muy a su pesar la tuvieron que realizar. La tenían programada para caminar nada más de la Ciudadela al casco de Santo Tomás y mucha gente de las escuelas, sobre todo de las escuelas que habían sido agredidas, vocacional 12, vocacional 5, y los que ya eran disidentes de la FENET como Biológicas, como Física y Matemáticas, Economía, cuestionaron para qué al casco si los que mandan a la policía están en el departamento del Distrito Federal hay que ir a protestar al Zócalo. Bueno, eso ocasionó un jaloneo en el monumento a la revolución. una parte de la manifestación tomó su camino hacia el Zócalo, los demás siguieron hasta el casco, pero llegando al casco sí, no bastaron más que cinco minutos de escuchar el trillado discurso priista de los de la FENET para que entonces sí, la mayoría, todos prácticamente de los asistentes a esa manifestación se dieron la vuelta, les dieron la espalda y salieran de ahí ya con la clara idea de que hasta aquí ya no permitiremos más que nos siga controlando la FENET y esto dio inicio al movimiento el 26 de julio otra represión todo el mes de agosto fue un mes de crecimiento del movimiento bueno, a fines de julio todavía recién iniciada la huelga la huelga se generalizó en el Politécnico el 29 de julio en todas las escuelas hicimos asambleas declaramos la huelga desconocimos a la FENET y empezamos a formular lo que serían nuestras demandas ya se hablaba de pedir la desaparición del cuerpo de granaderos pedir la destitución de los jefes policíacos y así poco a poco como resultado de lo que se discute en las asambleas se fue formulando el piego petitorio esa misma noche que empezó la huelga el 29 de julio también por parte de la UNAM se fue al paro la prepa las prepas de San Isla Afonso porque en la noche del 26 de julio sin haber ellos participado en ninguna de las manifestaciones pues también fueron agredidos y la policía atendió un cerco sobre la prepa 3 desde la noche del 26 hasta la madrugada del 29 de julio entonces debido a eso ellos también se fueron a la huelga en la universidad todavía no había mucho conocimiento de lo que estaba pasando salvo por lo que pasó en prepa 3 bueno nos fuimos a la huelga y esa misma noche del 29 para la madrugada del 30 el gobierno hace intervenir al ejército y es cuando derriban la puerta centenaria de San Isla Afonso con un bazucazo tomaron la boca 5 la boca 7 y algunas otras escuelas que tomó el ejército esto indignó todavía más en las primeras horas del día 30 de julio salen a dar la cara Alfonso Correa Rosal que era el regente de la ciudad los procuradores de la república y del distrito federal Luis Echeverría entonces secretario de gobernación y como el presidente según eso andaba de gira por Guadalajara ellos tomaron la decisión en lugar de él del presidente de hacer intervenir al ejército pensaron que con esto iban a frenar totalmente el movimiento que con esto iban a meter miedo a los estudiantes todo el mundo se iba a paralizar y con la amenaza de que si siguen vamos por más entonces ocurrió lo contrario por un lado el politécnico se indignó más las escuelas estuvieron tomadas solamente el día 30 el mismo día 30 por la tarde salió el ejército con esa advertencia si continúan con sus protestas de nuevo interviene el ejército entonces en el politécnico bueno nos amedrentamos decidimos seguir la huelga a pesar de las amenazas y esa tarde 30 de julio el rector de la universidad hizo la bandera a media asta en protesta por el bazucazo a la puerta de la preparatoria de senil de ponzo y declara en luto por la agresión a la autonomía universitaria a la universidad y anuncia que por el día primero de agosto va a encabezar una manifestación de protesta pausa musical mayo francés mientras más hago la revolución más ganas tengo de hacer el amor mientras más hago el amor más ganas tengo de hacer la revolución la revolución de mayo en parís fue todo poesía explosión libertaria júbilo imaginación defensa de la sexualidad rechazo a la sociedad de consumo y a la cultura estadounidense insurrección y placer prohibido prohibido comenzó en la universidad en anterrey en los dormitorios en 1968 los estudiantes no podían visitar a sus compañeras en sus habitaciones como protesta los jóvenes tomaron las oficinas el movimiento llegó a parís cafés bistros talleres aulas fábricas hogares y avenidas se llenaron de jóvenes que mostraban su rebeldía con proclamas y consignas primero fueron unos cuantos después cientos y milas hasta alcanzar casi un millón de voces unidas exigiendo un cambio la imaginación al poder la ocupación pacífica del quartier latin esta línea que no buscamos las provocaciones las manifestaciones eran pacíficas hubo violencia solo cuando la policía la inició ante el gas letal las granadas y los golpes se levantaron barricadas contra la represión el incendio de la bolsa de parís y la toma del teatro Odeon porque cuando en los parlamentos se juega el teatro nosotros hacemos la política en los teatros gran parte de los franceses simpatizaba con los jóvenes que exigían libertades individuales para todo el mundo pero las reivindicaciones se radicalizaron a la liberación sexual se sumaron otras peticiones participar en el diseño de los programas universitarios la dimisión del gobierno y la revolución hay que cambiar la vida entre el 10 y el 11 de mayo se dieron los enfrentamientos más álpidos el saldo de esa noche fueron más de 400 heridos casi 200 coches destruidos y el barrio latino en estado de guerra civil los obreros que habían tenido diferencias políticas con los estudiantes salieron a defenderlos en señal de solidaridad realizaron una huelga el 13 de mayo el movimiento aglutinó a 10 millones de franceses Francia quedó paralizada durante tres semanas no hubo gasolina ni trenes los supermercados estaban vacíos el 30 de mayo el movimiento llegó a su fin el presidente de charles de gol tomó el control y el primero de junio se reanudó la distribución de gasolina conforme hay que transformar el mundo que importa donde nos sorprenda la muerte voz Marco Villoria diseño de audio y producción Edna Negra rompiendo barreras de información haz historia siendo parte de ella sigue nuestra transmisión la belleza de la muerte la muerte de la muerte la muerte de la muerte Gracias.